hola que tal a todos de vuelta aquí a let's play a o ni vamos a continuar en me quieran 24 no 2 90 he obtenido un objeto llave de sótano me cayó cual costal pues entonces ya tengo la llave del sótano ya puedo ir acá será para acá por qué te va a dar miedo sale pero eres bien terco quieres ver entonces ahora lo que tengo que hacer es revisar a ver qué texas encontré esto hace un rato llévalo contigo encontrado no 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 encontré encontrado mangos me lo dio takuro este tos lot web objeto con el sol son tan anexo continuado por qué es que no me espanto bien horrible no puedo bater esta cosa y ahora qué qué pasa si vea takuro también no le papá se esconde o sea white estos juegos se complican mucho bastante no empezamos no empezamos vente 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 ándale ándale ostias ostias que vienes muy cerca no 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 llave de la puerta oculta hay huevos oh crap esto ya es como el bosque o algo así Y hay unas escaleras de cuerda. Vamos por Takuro. Algunos centímetros más tarde. Amigo Takuro, he encontrado la salida. Mofuku, sígueme. ¿Eres muy serio? Takuro, me uno a la fiesta. Ok. ¡Fuck that shit! ¡Ah, lo dejé! No era opcional. Este habría sido el final, seguramente. ¡Oh, sí! ¡Vientos! ¡Frap! Esta parte no la había visto. ¡Oh, no! ¡Oh, qué manches! ¡Ah, que me atrapa! ¡Ah, vientos! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Eso está mal! Espera, también tiró el mueble, what? Ok, ok. ¡Aquí, ok! ¡Aquí, correr! ¡Porque todas estas puertas están cerradas! ¡Aquí, shit! ¡Aquí, fuck! ¡Aquí, no manches! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Usted no aprende verdad! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ah, fuck! ¡No, no funciona! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Venga, subeca! ¡Venga, subeca! ¡Pum! ¡Oh, fuck! ¡Mientos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Seis, seis, seis, seis! Lo más seguro es que me vuelva a salir... ¿Cómo se llama este tolin? ¿Akashi? ¡Ah! ¡Me he vuelto un genio! Un genio de las matemáticas... ¡Oh, crap! ¡Oh, shit! No me digas que hay allí un honey... ¡YES! ¡Surprise, motherfucker! ¡Oh, fuck, fuck! Ah! ¡¿Qué?! Esos eran un troll 346 minutos más tarde Alright, so let's get serious here for a second Check this fucking shit out Oh crap Surprise motherfucker Oh crap Oh crap No man, Deja de seguirme, fuck Oh crap Oh crap How can it be possible that he didn't see it? What? What? Alguna pista Surprise motherfucker Surprise motherfucker Surprise motherfucker Surprise motherfucker Surprise motherfucker Sí, pero de esas todavía no, necesito primero... ¡Uy, shit! Dos horas después... ¡Nope, nope, nope! Unos momentos después... ¿What? ¿What? ¡Me han timado! He encontrado un objeto en el estudio. ¿Y cuál es el estudio? ¿Qué? ¿Hacia de este lado? ¿Aca? ¡Nope! ¿Cuál es el estudio? ¡Nope! ¿Será acá abajo? ¡Acá abajo mismo! ¡Nope! ¡Ah! ¡Ah, el estudio del segundo piso! ¡Oh, crap! Siento... Presiento que algo malo va a pasar que es esto. ¡Oh, fuck! ¡Ah, fuck! Veinte minutos después... ¡Oh, fuck! Dos horas después... ¡Al día siguiente! ¡Oh, shit! Lo que... Lo que... El código que encontré... ¡Oh, crap! ¡Oh! Me agarró Pero necesito primero que salga ese tolin No crap ¡Suscríbete al canal! ¡Oh shit! Dejen guardo dos veces He encontrado el objeto Piesa azul ¡Oh Takuro! Es peligroso estar solo ¿Puedo ir contigo? ¡Nope! 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 ¡Fuck! Lee la biblia Amigo Hiroshi ¿No? ¿Eres ateo? Méndiga suerte Debe de estar acá En esta parte Que no había visto La verdad El recuerdo está revisando Los Los Oh Ahí está Oh crap Ok entonces Ya tengo la última pieza Vamos a guardar otra vez Porque No tengo suficiente autoestima ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Corre! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera ¡Me la pechiscos! ¡Oh miérdice! ¡Oh! ¡Oh Takuro! ¿Qué te pasó? ¡No! Espera ¿Ya se acabó el juego? ¡Yes! ¡Hola! ¡Oh no! ¿Ese Tolín ¿Quién es? ¿What? ¿What? ¡Oh rayos! Tienen visión Infrarroja ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos!